¡Oye! ¡Más citas y terceros! Hoy le tengo una sorpresa a mi papá. Sabían ustedes, atención, que él le tiene pa' dura montar en bote. Él no lo sabe, pero tendrá una experiencia inolvidable. ¡Qué maravilla esto! Papá, ¿no ves que es ni tierrita? El río Guadiare. Hermosísimo. Pero no, no es bonito si nos bajamos y lo vemos desde allá. No, 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 déjeme aquí. Ay, le va a dar miedo. No, señor, tato. Además, el río se ve mejor desde abajo. No, déjeme aquí, que aquí estoy mejor. Ay, le va a ir a chido, vamos, vamos. No hay poder humano que me haga bajar hasta ese mueche. Yo no sé cómo me dejo convencer. No, no, yo no puedo. Ay, le tiene miedo a la mamá y también le tiene miedo al agua. Hágale, que eso no pasa nada. Vamos a entrar al bote, usted entra y es tranquilito, todo es tranquilito. Tato, no, por favor, yo no creo que sea capaz, tato. Ay, hágale, venga, venga. Ay, tato, por favor, miren las que me puso. Ah, tranquilo, hermano. A ti, tenemos que atropellar que nos regalaron una vueltica. Además, no se preocupe que aquí estamos seguro. Va conmigo. No, no, pues, ¿qué? Gracias, eso me da más tranquilidad. No, tato, yo no sé cómo me metí en esto. Usted me tiene que sacar de esto, por favor. Ay, deje la vaina, déjeme. Tranquilícese, hermano, cálmese. Déjeme, escuchemos el sonido de las sirenas. ¿Cuál sonido es la sirena? Esa que da ya... No, ¿usted no sabía de las sirenas de río? No, 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 señor. Yo he escuchado de los delfines de río, de las toninas. Los delfines rosados de la Amazonas. Pero sirenas acá no hay. Papá, porque usted no ha visto. Es como una motorista que yo conocí, masita. Ah, tenía que haber masita. Claro que hay masita. Y el otro día, y llega y dice... Ay, mira, a un cuarto con usted. Aquí en este bote llevamos a los hombres lindos gratis. Ajá. Y entonces dijo, uy, pero usted con lo feo que es, le cobro el doble y lo pongo a remar. Ay, qué chingos. Bueno, Tato. No, 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 no más, Tato, no más. Este paseo está muy bacano, Tato. ¿Y ahora qué hace allá, hombre? Venga, mírala, mírala, mírala. ¿Qué? La sirena. ¿Pero cuál? Párese ahí, párese ahí. No, es que yo no veo nada. ¿Cuál es? Esa de ahí. ¡Tato! ¡Tato!